Somos un coro bravo que al aire viene cargando A veces vienen muriendo y a veces hacen mal Son los viejos, son los animados Son los trabajadores del gran marco Con el gran formato, cumbre, representan a la vida Son el carabal de lucha, son los que salgan a la busca Llevando el presente y cura, el miedo del feminismo Luce en esquinas de pacha, con trajes de santa Robas, cabezas blancas, y aliento son tan grandes